¡Oh, Sonic! ¡Al fin te encuentro! ¡Oh, Sonic! ¡He pasado todo el tiempo buscándote! ¡Ey! ¡Suéltame! ¿Estás loco si crees que vas a escapar de... Amy Rose y... ¡Oh, cielos! ¿Quién eres tú? ¡Oh, lo siento mucho! Pensé que eras otra persona. ¡Qué extraño! ¡Había jurado que era él! En serio, lo siento muchísimo. ¡Hasta luego! ¡Espera! ¡Vaya! Estas chicas estaban locas por ti. Ni sabes quién eres, Sonic. Bueno, tú ya sabes por esos colmillos y... ¡Más! No te reconoció. ¡Oh! ¡No te sientes mal! ¡Pues! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Sonic! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡No te sientas mal! ¡Vamos! ¿Quieres un chocolate? ¡Está bueno! ¡Espera! ¡Hola a todos, gente de YouTube! Espero que estén bien. En fin, si este video les gustó, no olviden darle like, compartir, comentar y suscribirse. En fin, este reto fandom fue hecho por el usuario Super Zero y Ultimate. Si quieres hacer este reto, dejaré su canal y el link del video en la descripción. Recuerden, este fandom se hizo sin fines de lucro, se hizo por y para fans. Las personas desde la saga Sonic the Hedgehog, Sedgehog por SEGA y el Sonic Team. En fin, soy Diana y nos vemos en otro video. ¡Adiós! Oye, Tails, ¿crees que Sonic esté bien en esa forma de Warthog? Lo digo por que se está empezando a comportar extraño últimamente. Ya sabes, personalidad, comportamiento, carácter, etc. No lo sé, Rick, parece falso. ¿NANI? Eh, ya no he dicho nada. ¿Say what?